¡Muy bien! Bien, así que ya estamos dando inicio a este webinar del día viernes, ya retomando de nuevo la rutina, podríamos decirlo así, de actividades que estábamos presentando durante todo el año pasado. Este mes de inicio de 2022 ha sido bastante intenso, así que nos ha tocado reacomodar, reacostar agendas, en fin. Pero qué bueno estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos a este viernes de webinar. Recuerden que todos los miércoles y viernes tenemos actividad en los webinars. Ustedes pueden estar al pendiente ya sea de las comunicaciones que generamos por medio de la lista de distribución de WhatsApp que se genera desde la oficina, a través de los distintos chats. Y también a través de nuestra aplicación Nature Sunshine, donde ustedes pueden visualizar los webinars que tienen vigentes y listos para poder conectarse y escuchar como tal todas estas actualizaciones que estamos generando. Así que bienvenidos. Estamos iniciando con este webinar con la temática. ¿Cómo está tu sistema digestivo? Y bueno, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante de conocer. ¿Cuál es la condición de nuestro sistema digestivo? Porque, bueno, hay diversas condiciones de las cuales necesitamos estar pendientes, sobre todo estar conscientes de cuáles son las condiciones de la salud en las cuales podemos apoyar a otras personas, que eso es también importante. Porque si algo me cayó bien, yo lo voy a recomendar y eso es seguro. Seguro, seguro que es así. Es un efecto que se cumple y eso es muy beneficioso para nuestro modelo de compartir porque cada uno de ustedes tiene un potencial para poder compartir los beneficios de los productos con muchas más personas. Y el hecho de que a mí me haya caído bien, por ejemplo, una clorofila o un jugo de aloe vera y yo sienta una mejoría y una condición de salud pues bastante buena después de haber consumido, de estar consumiendo esos suplementos, se convierte en la mejor carta de presentación. Así que yo puedo recomendarlo y puedo tener mucha gente recomendada dentro de Nature Sunshine. Así que hay que aprovechar este punto, es este tema de coyuntura que es necesario sacar ventaja de cómo podemos nosotros aprovechar al máximo los beneficios que tiene el producto para nuestra salud, para la salud de nuestra familia, pero sobre todo para aquellos a quienes podamos apoyar compartiéndonos la bendición de estos productos que han sido de maravilla para muchas y muchas personas. Así que la pregunta, ¿cómo está tu sistema digestivas? Y no sé, no sé si alguien quiere responder, ¿están bien? ¿están mal? Pues no lo sabremos, pero sí podremos identificarlo de maneras bastante sencillas, con tan solo algunas preguntas que podremos tener por acá. Y la primera pregunta de todas ellas es, por ejemplo, número uno, cuando comes algunos tipos de alimento, ¿sientes que te caen pesados? ¿sientes que se te inflama el estómago? Bueno, eso es una pregunta, creo que es bastante fácil de responder y ustedes pues estarán evaluándose y revisando dentro de sí a ver si han tenido una condición pues similar. La pregunta número dos es que si tienes intolerancia a cierto tipo de alimentos, esa es otra pregunta que es importante poder realizarse si tienes intolerancia a ciertos tipos de alimentos. La tercera es, ¿has tenido que cambiar tus hábitos alimenticios porque todo te cae mal? Y eso es algo que yo he escuchado y he visto en muchas personas, de que uno le ofrece algún tipo de alimento, un café por ejemplo, ay no, es que tomar café para mí realmente me gusta, pero no puedo tomarlo porque rápido me irrito. O no puedo tomar, o no puedo tomar, o no puedo tomar, por ejemplo, pan o pastas porque siento que el estómago se me inflama. O no puedo comer cierto tipo de fruta, o no puedo comer, por ejemplo, piña porque padezco de reflujo. Entonces, si has tenido algunas de estas condiciones, definitivamente es necesario tomar acción con algo. El otro punto es, si tú presentas frecuentemente acidez o agruras o reflujo, ¿realmente estás bien? O sea, aquí hay muchos, muchos puntos donde podríamos entrar a platicar sobre cómo está nuestro sistema digestivo. Digestivo, porque muchos tal vez quisieran regresar a sus tiempos donde comían tachuelas y realmente nada les hacía mal. Comían en la calle y no les hacía mal. Pues, comían cualquier tipo de comida cargada en grasa, sin grasa, cruda, cocida, recocida, hasta comida chuca. Y realmente no les hacía mal nada. Pero, definitivamente con el pasar de tiempo, algunas de estas características de fortaleza que reflejaban nuestro sistema digestivo, pues definitivamente se han visto alteradas. Así que, bueno, después de comer, pues otra pregunta importante, poder realizarse. ¿Sientes que se te bajan las energías exageradamente y tienes que, al punto de darte una siesta, siempre que tú comes? ¿Estás con que después de comer se te repite la comida y estás eructando mucho? Esos son otros puntos que podemos entrar a revisar y platicar un poquito al respecto de si nuestro sistema digestivo está en óptimas condiciones o necesita un apoyo en especial para poder mejorar nuestras condiciones de salud. Bueno, pueden ser tantas, tantas, tantas situaciones que podemos presentar, pero el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de algunas de ellas. No son tantas, obviamente no vamos a profundizar como una charla médica, porque realmente no lo es, simplemente es platicar acerca de algunos temas del sistema digestivo. Pero antes de eso hay que estar consciente qué es lo que forma el sistema digestivo, el aparato digestivo. Realmente el aparato digestivo comienza desde la boca, desde la lengua, las encillas. Todo lo que tenemos nosotros en la boca se hace parte del sistema digestivo. La saliva tiene inclusive funciones digestivas que comienzan a descomponer, podríamos decirlo así, todos los alimentos desde que los ingerimos, las muelas. O sea, yo escucho en algunos casos personas que carecen de alguna pieza de dentadura y dicen, es que no puedo comer tal vez algún alimento porque es muy duro y no lo trituro bien y me cae pesado. Pues definitivamente, o sea, eso es algo, ese es un efecto que tenemos a nivel digestivo. ¿Por qué? Por no triturar adecuadamente nuestros alimentos, porque carecemos de alguna de las, de los dientes o alguna de las muelas. Entonces, desde ahí comienza todo el proceso digestivo. Obviamente le sigue toda la faringe, que es el tracto que baja hasta el estómago y por último, pues también se tiene el duodeno y también tenemos el laboratorio del cuerpo, que es el hígado, desde donde se sintetiza y se procesa muchos de los alimentos. La bilis que hoy se ha vuelto tan, tan de moda que las personas, que las personas no tengan o les hayan extirpado la bilis porque tenían la, la vesícula, perdón, porque tenían piedras o tenían lodo. O sea, realmente y esa persona que tuvo una, una operación de vesícula biliar tiende a cambiar también sus condicios, hábitos alimenticios, porque ya no puede digerir cierto tipo de alimentos. Obviamente, con la pandemia muchas situaciones surgieron ahora. Hay gente que antes comía, pues combinado, comía en la calle, comía afuera, comía distintos tipos de alimentos al verse encerrados después del año 2020 y todavía 2021, pues cambiaron hábitos alimenticios o comenzaron a aumentar su ingesta de pan, comenzaron a aumentar su ingesta de frijolitos con pan, por ejemplo, o sea, algo delicioso que tenemos en nuestras casas prácticamente todos. Y esto, pues se ha convertido también en muchos casos, pues un factor para poder inflamar tanto la vesícula y generar cálculos biliares por esas, por mezclas que antes tal vez no estábamos tan acostumbrados, pero como estábamos en la casa, se dieron con más, más de a diario. Obviamente también tenemos el, el, el aparato digestivo tanto inferior, el gastrointestinal, ¿verdad? Que estamos hablando del intestino delgado, el intestino grueso, que tiene varias divisiones, pero no vamos a hablar de eso, especialmente vamos a enfocarnos en el tracto digestivo superior, hablando de las primeras fases, de la boca, del esófago y del estómago, pero más que una clase de biología, pues es tratar de recordar y conocer, saber de qué estamos hablando. Así que, pues obviamente hay muchas de las factores que nosotros podemos determinar que son padecimientos del sistema digestivo. Como lo hablamos en un principio, pues diarrea, si hay algún alimento que solo lo como y rápido voy al baño, es impresionante, pero hay personas que son así. Si les da fiebre o algún tipo de malestar estomacal, si tienen dolor abdominal, si tienen náuseas, si tienen vómitos, si presentan deshidratación, obviamente es momento de poder poner atención y asistir a un médico. Pues eso es algo claro, porque realmente en el pasado, en la antigüedad, las personas morían inclusive de, este, de diarrea. Una diarrea no controlada, una diarrea que podría provenir de una infección intestinal, ufa, era, podría ser fatal. Entonces, pero cuando se tienen este tipo de padecimientos o de malestares, pues es importante poner atención porque hay algo que no está bien. Es algo que realmente es necesario poner atención. Pues definitivamente, algunos de los padecimientos es reflujo gástrico, que es esta sensación horrible de fuego que sube por medio del esófago y que a muchas personas les da, inclusive después de consumir alimentos o después de consumir cierto tipo de alimentos. O bien, les tienden a tener reflujo gastroesofágico, inclusive durante las noches, cuando están acostados y muchas personas están teniendo reflujo y ni siquiera se dan cuenta. Hasta que amanecen la mañana siguiente con mucha irritación de la garganta y creerán que es por el clima, por ejemplo, porque ahora está muy frío, porque estos cambios de clima que son de un día para otro raros, ¿verdad? Que hoy tenemos frío, mañana tenemos calor, a la noche tenemos lluvia, por ejemplo. O sea, febrero es loco, como dicen por acá. Entonces, y eso es cierto, o sea, realmente le atribuimos muchos malestares de garganta, por ejemplo, en las mañanas, que pueda ser que no sea el clima, no sea una reacción alérgica, sino que más bien sea una irritación de garganta. ¿Por qué? Porque tenemos reflujo gastroesofágico durante la noche, y muchas veces ni siquiera lo sentimos. Entonces, eso es sin sentirlo, pero imagínense, cuando las personas ya tienen un reflujo demasiado fuerte, que lo llevan inclusive hasta sentir el fuego, que es muy característico del reflujo. Personas que llegan a tener inclusive el jugo gástrico en la mera garganta, en la boca, y es algo desagradable, hay personas que se pueden ahogar por eso. Entonces, es cuando un reflujo es demasiado, demasiado intenso. Pero realmente es parte de los padecimientos, el reflujo es de los más comunes, muchísimas personas padecen de reflujo gástrico, y obviamente han tenido a bien o a mal, no sé cómo describirlo, pero tener a mano cierto tipo de pastillas o cierto tipo de apoyo con medicamentos, como por ejemplo, no sé, alguna de lasoprasol, esta no es lasoprasol, obviamente, pero algún blister de lasoprasol, de omeprasol, de someprasol, todos los parasoles, ¿verdad?, que son inhibidores de la bomba de protones, y que estos son definitivamente, pues un alivio en lo inmediato, ¿verdad?, porque yo conozco personas que realmente no viven si no se toman a diario una lasoprasol de 15 o de 30 miligramos, todo el alimento le cae mal, o tienen que darse ciertos lujos, como por ejemplo, tenía una amiga que publicaba en sus redes que a cierta edad el comer frijolitos con crema y pan y café se convertía en un lujo o un privilegio, ¿por qué?, porque padecía de un flujo, de reflujo gastroesofágico, que era algo que no podía hacer todos los días, sino que muy contadas veces, imagínense, o sea, llegar a ese nivel yo creo que sí me preocuparía, no tanto por el padecimiento, sino por no comer frijoles, pero realmente es parte, ¿verdad?, muchas personas están en esas condiciones y ya lo han hecho parte de su vida normal, de su vida diaria, y para ellos es normal tener reflujo, entonces saben que tienen una condición de reflujo y dicen, bueno, aprenden a vivir con ello, pero realmente no es lo normal que tengamos un reflujo gastroesofágico, entonces hay que venir a identificar qué factores son los que me generan reflujo gastroesofágico y sobre todo buscar un apoyo a nivel de suplemento nutricional que me pueda ayudar y no caer tanto en un inhibidor de la bomba de protones que más bien la labor del inhibidor de la bomba de protones es dejar o evitar que mi estómago segregue jugo gastrico, por ende mi digestión va a ser sumamente deficiente desde que yo estoy tomando este tipo de medicamentos, claro, no voy a hablar mal de los medicamentos porque tienen una función, se crearon con un porqué, pero el abuso de estos sí definitivamente afecta a estas personas, al final muchos de ustedes sabrán que esto se convierte en un círculo vicioso, o sea, comienzo a consumir un medicamento prácticamente todos los días, se me vuelve una rutina y me viene a afectar otro tipo de situaciones y en este caso, la digestión, obviamente si estoy tomando crónicamente un lanzopasol o similar, voy a tener una mala digestión si yo todos los días la estoy tomando, obviamente, o sea, mi digestión se afecta de inmediato, ¿para qué? para evitar el reflujo, obviamente en distintas condiciones, desde una hernia hiatal que me impide justamente que la válvula que tenemos justamente por acá, al inicio de, o en la boca del estómago, como podríamos decirlo popularmente, pues se cierre y evite que el reflujo suba. Claro, a veces hay exceso de jugo gástrico y puede subir, y esto puede venir también por muchos tipos de alimentos o combinaciones de alimentos que uno debe de aprender a identificar, a decir, ok, yo no puedo combinar, por ejemplo, en lo personal, yo no puedo combinar una cena, por ejemplo, con salsa de tomate y cena, ojo que estoy hablando de cena, no estoy hablando de desayuno, porque yo ya lo probé en el desayuno y mi cuerpo lo tolera muy bien, mezclar salsa de tomate con frijol, sobre todo frijol colado y café. Entonces, esa combinación para mí es como, en la noche, yo sé que no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me aumenta el nivel de acidez que tengo en mi estómago, entonces, obviamente, es casi seguro que voy a tener cierto reflujo. Ahora, ¿qué hacer si tengo reflujo? Ese es otro tema, vamos a hablar un poquito más al respecto adelante. Obviamente, también podemos hablar de indigestión, que muchas personas padecen de indigestión y realmente, pues, añoran vivir esos tiempos donde padecían, no padecían de estos trastornos, donde, como lo comentaba en un principio, pues, comían hasta tachuelas y realmente, nada les hacía mal, pero llega a cierta edad donde resulta ser que todo les cae mal o todo les cae pesado, que ya no pueden comer carne, ¿por qué? Porque están eruptando demasiado y ya se les arruinó todo el día. Entonces, son ciertas condiciones que, obviamente, se van dando en el avance de los años. Especialmente, por ejemplo, si yo tengo en mi casa, por ejemplo, algún familiar o yo tengo, por ejemplo, una situación en la cual ya me operaron y que trajeron la vesícula biliar, ya sé que mi digestión no va a ser la misma y voy a tener que recurrir a apoyos, suplementos de apoyo para ayudarme con la digestión. Recuerden que las sales biliares o la bilis como tal tiene una función bien específica en la digestión. No solo cuando me enojan, diría popularmente, o que uno está echando bilis, ¿verdad? No, no es eso, sino que prácticamente la bilis ayuda específicamente a digerir las grasas. Entonces, cuando no tengo una vesícula biliar, todo aquello que tenga grasas, ya sé que va a ser complicado que lo pueda digerir, pero se vuelve un estilo de vida para quienes tienen esa condición. Entonces, viene la necesidad de apoyar mi digestión. Si yo ya identifiqué, porque cada persona es diferente, ¿verdad? Lo que le cae bien a mi esposa puede ser que a mí no me caiga bien, o lo que a mí sí me cae bien, ella tal vez no lo pueda comer, cada cuerpo es diferente, entonces tenemos que aprender a identificar y a leer nuestro cuerpo. Ya sé que mi cuerpo tal vez va a rechazar algún tipo de alimentos, o le va a costar más digerir, por ejemplo, una carne asada o una comida, por ejemplo, que se coman un revolcado, no lo sé, o si alguien come revolcado, pues ya sabe que antes de comerlo y si usted siente muy pesado, debe de consumir algún tipo de suplemento que le ayude a mejorar su digestión, en esos casos que obviamente sabemos que no son típicos, no es que todos los días se coma revolcado, por ejemplo, por ponerles una comida así como muy extrema, o algún alimento muy pesado como con demasiada proteína, como con demasiado carbohidrato, o como con demasiadas azúcares, que estos en su momento se pueden volver de difícil digestión. Adicionalmente, pues también se tienen otros padecimientos que son los comunes, ojo que solo estoy hablando, pues estoy hablando únicamente de padecimientos ahorita, por eso la pregunta inicial, ¿cómo está tu sistema digestivo? Y muchos se podrán identificar, muchos se podrán identificar con cada uno de estos padecimientos, por ejemplo, la gastritis, es tan común que ahora hasta un niño de 5 años tenga gastritis en la casa, ¿por qué? Por el estrés de, qué sé yo, del estrés de las tareas, estrés por estar jugando videojuegos, por ejemplo, o por no dormir, que es algo muy típico ahora en los niños y jóvenes preadolescentes y adolescentes que tienen alterado por completo su sistema de sueño, su círculo circadiano, o sea, está totalmente alterado porque como han pasado encerrados tanto tiempo, pasa lo que les queda a mano es una tablet, un teléfono, una computadora y están jugando y comunicándose con otros chicos a mitad de la noche, a mitad de la madrugada y cuando sentimos el niño o el joven pues ya se despierta a las 12 del mediodía ahorita que comienzaron las clases ya le cuesta entrar, todo eso le viene a poner una una condición de estrés, que el estrés no es más que una alteración al ritmo de vida normal que tenemos o que deberíamos de tener y que se altera por el factor del tiempo, por presiones y demás, así que esto viene a caer directamente al estómago popularmente se dice así, porque la gastritis puede tener varios orígenes, varios factores como por ejemplo factor nervioso, esto es uno de los de los de los más populares y que menos se trata porque no voy a hablar mal del gremio médico, no soy médico, pero en algunos casos muchos especialistas de este ramo pues no van al grano, no atacan la fuente o la raíz por ejemplo de una gastritis o una dulciera que muchas veces es no específicamente la licobactertiva sino que va más allá como de alguna angustia, de alguna presión, de algún estrés que la persona tiene alterado totalmente su sistema nervioso y esto le conlleva tener trastornos gastrointestinales como gastritis o bien como una úlcera o sea es y se los se los habla a alguien que realmente ya lo vivió ya vivió una gastritis fuerte severa y dos úlceras una péptica y una duodenal que realmente son condiciones que no se los desea a nadie porque si uno se somete a un régimen alimenticio donde no puede comer nada crudo donde tiene que comer todo cocidito casi que todo con papilla es obviamente es tedioso aparte de que uno no puede comer y el comer es uno de los placeres más grandes de la vida o sea como no tener un gusto porque si yo como algo me va a causar un cólico demasiado fuerte en el estómago y entonces realmente el no atacar la raíz no me va a ayudar a sanar por completo esa condición y tenemos casos de gastritis crónica de úlceras pépticas sangrantes inclusive casos de casos definitivamente hay casos que son extremos hoy no nos vamos a ir al extremo pero simplemente vamos a hablar superficialmente de este tema que son padecimientos que pueden haber en nuestras casas que son padecimientos que pueden tener las personas con las que nosotros entablamos alguna relación una amistad de trabajo o sobre todo que estemos apoyando en el entonces la úlcera y la gastritis muchas de las veces tienen un origen nervioso obviamente al no tener nuestros nervios en buenas condiciones al estar con un estrés continuo constante definitivamente la licobacter pylori se va a disparar ¿por qué? porque cambia nuestro pH en el estómago cambia nuestra alimentación comenzamos a consumir más alimentos procesados azúcares harinas refinadas grasas y estos alimentos pues le encanta al helicobacter pylori y se desata literalmente entonces los tratamientos médicos normalmente vienen a a tratarlo de una manera como demasiado agresiva pues me he tenido a bien ver inclusive algunos medicamentos y son wow o sea en ocasiones obviamente va a ser necesario pero hay que estar muy atentos porque hay medicamentos que son tres antibióticos en una sola en una sola combinación y antibióticos sumamente fuertes que vienen a matar pues o a tratar de controlar el helicobacter pylori y ahí vemos gente que realmente después de tres meses cuatro meses realmente no logra recuperar su nivel pues gástrico ¿por qué? porque realmente el antibiótico viene a matar inclusive todo aquello que realmente no necesitaba matar como la microbiota intestinal que pues es uno de los grandes desconocidos y que hoy por hoy se está escuchando mucho más de este tema porque la microbiota viene a mejorarnos en todo y es lo que tiene como el control básicamente de nuestro funcionamiento a nivel no solo intestinal sino también cardíaco sino también inmunológico y demás así que bueno son padecimientos que podemos encontrar claramente dentro de los suplementos que nos apoyan al sistema digestivo no podemos dejar de mencionar el food enzymes o las enzimas digestivas ¿por qué las enzimas digestivas? porque se convierten en un aliado justamente cuando ya identificamos que ciertos tipos de alimentos pues tenemos algún problemía ahí para poderlos digerir el food enzymes es un súper 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 suplemento porque contiene muchas enzimas como betaina sales biliares como la bromelina como la lipasa la alfa amiglasa la pancreatina la papaina y la pepsina o sea esos son las enzimas que contiene el food enzymes si usted compara el precio del food enzymes con alguna otra enzima que vende que puede comprar en la farmacia usted podrá obtener ahí claramente un precio bastante competitivo e inclusive hasta menor que muchas marcas de enzimas digestivas y no tan completa como el food enzymes el food enzymes es recomendado especialmente para aquellas personas que previo a consumir o posterior a consumir alimentos como altos en proteínas altos en carbohidratos altos en azúcares o altos en grasas tienen alguna pesadez en su estómago o se ve alterado su proceso digestivo también por la ausencia de una vesícula biliar entonces el food enzymes viene a apoyar específicamente a esas personas realmente es para todos para todos quienes quieren tener una muy buena sensación después de comer después de comer esos tipos de alimentos que son pesados por ejemplo yo siempre cargo mis food enzymes para poder consumirlo si yo sé que por ejemplo voy a comer una pastita con salsa así como llena de queso por ejemplo bueno voy a conseguir food enzymes tomo dos tabletas previo a consumir algún tipo de alimento que yo sé que que va a ser un poquito pesado la digestión y aunque tal vez yo no lo sienta pero voy a ayudar a mi digestión con estos con este suplemento que es fantástico porque cuántas enzimas tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tipos diferentes de enzimas si usted sabe que al momento de consumir por ejemplo papaya usted siente que su digestión mejora imagínese y eso que eso es solo la papaina si usted siente para las personas que pueden comer piña que es la bromelaina que es la enzima que proviene de la piña la bromelaina la betaina la enzima que proviene por ejemplo de la remolacha imagínense entonces si después de comer esos alimentos yo siento que mi digestión es muy buena por eso es que la papaya tiene una una fama muy grande de dar una frescura en el estómago imagínese si usted consume todas estas enzimas en un solo suplemento su digestión definitivamente va a ser mucho mejor y va a lograr subsistir a alguna cena o algún almuerzo o algún desayuno que podría ser ocasionalmente pesado así que Fruenzheim es específico para poder apoyar mi digestión entonces ya saben que dentro de la cartera en la casa en la misma cocina o en el botiquín pues pueden tener el Fruenzheim siempre es importante tenerlo siempre a mano para poder mejorar mi digestión nadie está pues exento de tener ocasionalmente algún problema digestivo por todo lo que nos metemos a la boca pero entonces el Fruenzheim nos apoya a esto pueden consumirse una tableta o dos antes de los alimentos es un suplemento no es una medicina ojo es un suplemento dietético que va a ayudar a nuestra digestión muy bien ahora vamos a conocer el siguiente suplemento que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado tal vez muchos otros lo han visto únicamente en los catálogos o información un poquito vaga pero vamos a conocer un suplemento que para mí es un producto clave así como el Fruenzheim es un producto clave del sistema digestivo pero este producto del cual vamos a hablar ahora es uno de los productazos que en lo personal tampoco me falta y es práctico de llevar inclusive si uno está viajando mucho a mí me sirve muchísimo porque ya sé que me ayuda la digestión y me ayuda inclusive a poder mejorar todo el tracto gastrointestinal y este es el Bowelville el Bowelville es una combinación de vitaminas de minerales de hierbas y de enzimas digestivas que ayudan a mejorar y a nutrir como tal todo el tracto gastrointestinal provee adicionalmente fibra dietética que me va a ayudar también a todo mi proceso digestivo el Bowelville popularmente en Nature Sunshine se acostumbra a incluirlo dentro del kit de FN o sea de la cajita famosa cajita de limpieza de detoxicación pero realmente es un suplemento que puede usarse ocasionalmente es decir hay personas que pueden usarlo por períodos largos de 2, 3, 4 meses continuos pero lo recomendado es tenerlo de uso intermitente sin embargo como les comento en mi caso yo lo tengo en mi casa siempre y muchas de las noches no todas las noches pero si muchas de las noches yo lo consumo porque ya sé que me va a ayudar muchísimo a mi digestión nocturna y me va a ayudar a capturar específicamente toxinas porque el Food Enzymes si ustedes ven las bueno aquí voy a abrirlo porque aquí lo tengo en la mano para que vean voy a quitar aquí mi mi fondo de pantalla virtual para que vean el Food Enzymes si alguno no lo conoce ok aquí estamos entonces voy a dejar de compartir pantalla para que me vean y van a ver justamente como es el Food Enzymes aquí tienen como tal las cápsulas de Food Enzymes son color como negrito si se dan cuenta ¿sí? este color negrito de las cápsulas del 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 Bawelville tiene un porqué y ese porqué es que contiene también carbón carbón activado y este es el Bawelville lo que nos ayuda también a absorber toxinas o sea realmente es un suplemento wow o sea súper completo porque me va a ayudar con la digestión me va a ayudar a absorber toxinas me va a ayudar a aportar fibra prebiótica a mi sistema intestinal me va a ayudar también a reconstruir las paredes gastrointestinales específicamente aquellas personas que tienen intestino poroso aquellas personas que padecen que todo les cae mal por ejemplo es muy probable que puedan tener intestino poroso y el food enzymes por la cantidad de enzimas que tiene más el Bawelville apoyan a regenerar todo en las paredes intestinales y cerrar esa porosidad que existe de donde pues migra o sale toxinas hacia nuestro torrente sanguíneo y eso puede generar en muchos otros padecimientos dolores de cabeza recurrentes por la comida mala digestión valga la redundancia puede generar inclusive baja de las defensas que todo les hace mal por todos se enferman y toxicidad alta en la sangre así que el Bawelville se convierte en un aliado que debe estar en nuestra casa siempre yo todos los meses lo consumo ya no realizo un plan de limpieza de los tres productos porque eventualmente yo siempre consumo por ejemplo psyllium todas las noches el psyllium es uno de los productos que vamos a ver más adelante se pueden consumir todos los días pero el Bawelville tiene que ser intermitente para no abusar del Bawelville porque vamos a conocer ahora mismo los ingredientes del Bawelville este producto que significa build viene del término construir o del verlo construir en inglés y Bawel que significa colon estábamos hablando de un producto que ayuda a regenerar a reconstruir las funciones del intestino así que contiene vitamina C 10 miligramos de vitamina C tiene beta caroteno 300 unidades internacionales sales biliares 8 miligramos ojo que aquí ya estamos viendo que tenemos vitaminas que van a ayudar a nutrir nuestro nuestro tracto gastrointestinal la vitamina C es un poderoso antioxidante beta caroteno sale biliares que vienen a ayudarnos a la digestión de las grasas también y a mejorar toda nuestra digestión pepsina que es la enzima que proviene de la manzana y si ustedes ven la etiqueta justamente así lo indica 8 miligramos de pepsina zinc que también tiene un efecto que ayuda a regenerar las paredes gastrointestinales la vitamina E que es un poderoso antioxidante la betaína HCI también que es ayuda a la regeneración de los tejidos la pancreatina que obviamente es una enzima que lo genera pero acá justamente damos un aporte adicional de esta enzima que nos ayuda específicamente con la digestión selenium el selenium aminoácido quelado obviamente porque está adaptado específicamente para que nuestro cuerpo lo pueda absorber tiene cáscara de silium por eso nos aporta fibra 230 miligramos de fibra de cáscara de silium también contiene corteza de cáscara sagrada obviamente esto nos ayuda con el movimiento peristáltico justamente estos dos últimos ingredientes que vemos acá en el listado cáscara de silium y corteza de cáscara sagrada porque la cáscara sagrada tiene un efecto laxante claro por ser en 45 miligramos en cada cápsula obviamente no va a ser un efecto tan fuerte como consumir dos cápsulas o tres cápsulas de cáscara sagrada para aquellas personas que padecen de estreñimiento severo y de un uso ocasional por eso específicamente el bago el pil no se recomienda consumir todos los días como que si fuera un suplemento de uso diario sino que es un suplemento de uso intermitente por este punto que vemos acá de la cáscara sagrada la cáscara sagrada es de tratarla con cuidado para no abusar de ella pero estamos hablando que son 45 miligramos no es mucho así que esto nos ayuda también a a tener una buena evacuación la raíz de malvavisco también que tiene efectos sobre el sistema digestivo e intestinal esto esto me ha dejado como tal bastante impresionado al momento de revisar la formulación del power view nos encontramos partenium partenium o el partenium se le conoce por sus propiedades de apoyo al sistema inmunológico y que hace un partenium entre todo esto o sea no me cuadra si lo vemos así a simple vista no me cuadra que estamos hablando de enzimas de vitaminas y minerales para absorber las toxinas pero ahí entra el partenium ¿qué rayos tiene que hacer el partenium acá? perdonen la expresión pero el partenium apoya a combatir por ejemplo algunos agentes externos que pueden generarnos en alguna complicación intestinal partenium se le conoce popularmente como un antibiótico natural aunque realmente no es un antibiótico realmente pero es como se le conoce tiene efectos para mejorar el sistema inmunológico y también tiene efectos para convertir algunos tipos de bacterias entonces por eso y sobre todo más las bacterias no las buenas las buenas las deja en su lugar por eso es que me encanta este producto y yo ya sé que si comí algo en la calle por ejemplo yo puedo consumir con toda confianza los bawel porque yo sé que por ejemplo si me fui a echar unos taquitos a la calle o si me fui a hacer alguna comida que yo sé que tal vez no tuvo los cuidados necesarios yo sé que puedo consumir el bawel porque va a tener partenium porque tiene fibra prebiótica porque me ayudará a expulsarlo de mejor manera porque aparte de ayudarme con la digestión tiene carbón activado y ese carbón me va a ayudar a absorber cualquier toxina cualquier cosa mala que exista dentro de mi intestino que yo si ingerí o chucho podríamos decirlo así ¿verdad? entonces es muy muy importante considerarlo si yo sé que siento como que algo me cayó como raro y siento que mi estómago no quedó como así tan sólido que digamos consumo vagos y yo sé que puedo neutralizar justamente una situación que se me puede complicar más adelante y derivar en alguna pues infección intestinal o algo sin entonces el vagos tiene estas funciones que son importantes de notar tiene pectina otra enzima obviamente que me va a ayudar a que proviene de la manzana tiene rizoma de jengibre impresionante que tiene jengibre y me ayuda también con las funciones aparte de digestivas funciones también antioxidantes esto es justamente el contenido de una cápsula de yo sé que puedo consumir una o dos cápsulas si yo lo combino por ejemplo con psyllium va a ser una combinación súper buenísima ¿por qué? porque aparte de apoyar a dar mayor fibra prebiótica ustedes si lo consumen en la noche yo les voy a comentar que realmente en la mañana siguiente ustedes se van a levantar directos al baño obviamente pero a evacuar de una manera tan satisfactoria que van a decir wow que rico perdón que lo expresa así pero eso es algo que realmente generan este tipo de suplementos yo sé yo sé que si mi evacuación fue generosa ¿verdad? porque también así es la comida que yo ingerí pues yo sé que estoy tratando de expulsar la mayor cantidad de desechos y no quedarme con nada eso es uno de los puntos importantes entonces el bubble ya saben es un suplemento que contiene vitaminas minerales hierbas fibra prebiótica y que me ayuda específicamente para regenerar las funciones digestivas e intestinales y sobre todo a reconstruir así que este es nuestro producto clave para el sistema digestivo el bubble lo tuvimos en promoción durante el mes de enero lo tuvimos en dúo así que por ahora está a presión normal pero es importante siempre tenerlo en consideración bubble no debe faltar en nuestras casas y si alguien padece indigestión es importantísimo que pueda consumir bubble muy bien no sé si hay preguntas hasta el momento antes de continuar wow ya vamos avanzando casi la hora de este webinar y estamos hablando nada más de dos productos tenemos otros productos que vamos a tocar muy superficialmente porque queríamos específicamente profundizar en cada uno de estos dos que proveen enzimas digestivas y que proveen vitaminas como el bubble y que son productos claves y completos para el sistema gastrointestinal si hay preguntas pueden hacerlas a través del chat para que procuremos responderlas otro producto que es definitivamente de conocimiento de todos es el jugo de aloe vera el jugo de aloe vera es un producto que únicamente no únicamente ayuda a pues a calmar la irritación de los tejidos no es un producto que únicamente vamos a consumir cuando se tiene algún tipo de gastritis no es un producto que podemos tener en la casa siempre y que podemos consumir siempre tiene tiene tantos beneficios como propiedades de algún político podrían decir por ahí que cada vez se le conocen más beneficios al aloe vera pero el aloe vera nuestro aloe vera está certificado que tiene un sello de certificación del consejo internacional del aloe vera que es un aloe vera orgánico es bien importante tenerlo en cuenta no es que sea un sabor como que rico voy a tomar jugo de aloe vera pero si usted toma una onza o dos onzas de jugo de aloe vera antes de los alimentos usted va a sentir una sensación de frescura si usted lo toma después de los alimentos o si usted padece de reflujo gastroesofágico le recomiendo que consuma aloe vera para poder disminuir el efecto del flujo gastroesofágico si usted es de esas personas que en la noche eventualmente tiene reflujo entonces consuma antes de acostarse jugo de aloe vera por favor eso es sumamente importante ustedes pueden sentir la sensación si tienen un reflujo que les está quemando tómense una o dos copitas de jugo de aloe vera y ustedes van a sentir una sensación de frescura ¿por qué? porque les va a ayudar a equilibrar también el pH del organismo y en este caso el pH del estómago y va a ser la maravilla a mí no me falta de verdad que el aloe vera es de los productos que yo digo todos los que les he mencionado acá son de los productos que yo no debo de de faltar en mi casa porque siempre los tengo que traer así que bueno el jugo de aloe vera platicamos un poquito al respecto tiene muchísimas propiedades inclusive antibacterianas pero especialmente cicatrizantes y equilibran o balancean el pH a nivel intestinal otro de los productos del sistema digestivo específicamente es el peppermintoy o el aceite de menta el aceite de menta es nuestro aceite esencial con un alto grado de pureza de menta extracto de menta que nos va a ayudar a mejorar nuestra digestión y nos va a ayudar a alivianar ese proceso digestivo que muchas veces podemos tener aparte de refrescar el aliento que es algo súper delicioso que uno se agrega dos gotitas en la mano o en la boca directamente pues uno siente como le refresca el aliento y le espabila literalmente pero ayuda especialmente a la digestión la menta tiene esas propiedades y es uno de los pequeños gigantes son 5 ml son 5 mililitros que valen oro de verdad porque es un producto que me ayuda a la digestión pueden consumirlo puro pueden consumirlo también en una en una tacita de agua caliente o un vaso de agua para refrescar esa bebida y que sea refrescante también para nuestro interior para nuestra digestión y va a ayudar con nuestro proceso digestivo así que el aceite de menta también tiene beneficios a nivel biliar porque ayuda también a en los procesos cuando las personas tienen pues o lodobiliar o tienen cálculos bicaros así que es un producto sumamente interesante que no debe faltar también el HP Fighter el Kerbal HP Fighter es uno de los productos del sistema gastrointestinal ¿cuál es su función? y lo tenemos justamente en promoción lo tenemos en promoción en dúo con el jugo a lo de vera para aquellas personas que padecen de algún tipo de gastritis porque el HP Fighter como su nombre lo dice combate la helicobacter pylori de ahí viene el HP ¿sí? de ahí viene ese nombre HP helicobacter pylori porque es un suplemento herbal que combina capsicum que combina también otros ingredientes que van a ayudar como palo de arco por ejemplo que van a ayudar a combatir bacterias pero específicamente a combatir la helicobacter pylori tiene extracto de raíz de regaliz por ejemplo tiene también concentrado de corteza de palo de arco y ustedes saben que el palo de arco eleva el sistema inmunológico contiene clavo concentrado también extracto de raíz de inula y fruto del pimiento rojo o capsicum entonces este suplemento es clave para poder ayudar no solo a cicatrizar sino a combatir bacterias específicamente para las personas que padecen que tienen helicobacter pylori pregunta Sheila Godinez buenas tardes el jugo de aloe vera sirve para regular el estreñimiento y cuánto cuesta bueno vamos a responder la pregunta el aloe vera no es que sirva para regular el estreñimiento hay publicaciones de publicaciones en redes sociales que ustedes pueden encontrar donde se les atribuyen realmente tantísimas propiedades pero hay que tener cuidado porque se le atribuye tanto que muchas veces se exageran las propiedades que tienen aloe vera el aloe vera no es que regule el estreñimiento si hay estreñimiento es importante notar que la persona uno o no está consumiendo suficiente líquido entonces si la persona no consume suficiente líquido inmediatamente el poco líquido que está en los intestinos en las heces fecales va a ser absorbido por el cuerpo porque necesita para sus procesos metabólicos el agua entonces esto viene a endurecer las heces fecales y viene a dar una viene a generar estreñimiento definitivo también estreñimiento provocado por falta de fibra por una dieta muy pobre en fibra también puede generar el estreñimiento entonces si tenemos esos factores por ejemplo es importante entonces saber que la persona necesita estar completamente hidratada consumir sus dos litros en promedio de agua pura durante todo el día y aumentar su ingesta de fibra de alimentos con fibra pero especialmente fibra prebiótica como la que tenemos a continuación el psyllium holz me ofrece fibra prebiótica que yo puedo consumir todos los días puedo consumir psyllium justo con la comida del desayuno puedo consumirlo después del almuerzo puedo consumirlo después de la cena puedo consumirlo antes de acostarme y me va a complementar mi ingesta de fibra al aumentar mi ingesta de fibra voy a ayudar a que mis cesas sean menos duras que puedan ser un poco más blandas y esto también me va a traer beneficios adicionales en mi digestión voy a traer beneficios adicionales con mi microbiota que necesita la fibra para poder pues alimentarse y poder estar en buenas condiciones entonces puede apoyarse con esto pero si hay casos de estreñimiento severo pero muy muy severo de personas que pasan cinco días y no van al baño o pasan dos días tres días y les cuesta ir al baño inclusive aquellos que están yendo al baño una vez al día y muy escaso y hace como que es cabrita solo chibolitas o sea realmente hay un estreñimiento entonces necesita uno aumentar la ingesta de agua dos el psyllium hull necesita consumirlo pero si la persona solo consume el psyllium y no toma agua puede generar el efecto contrario así que hay que ir con cuidado si la persona tiene una correcta hidratación podrá consumir entonces psyllium el psyllium hull puede consumirlo una cucharadita agitarlo fuertemente en un vaso de agua o un medio vaso de agua porque es mucilaginoso entonces absorbe agua al convertirse en mucilaginoso ya se imaginan dentro del tracto intestinal pues aumenta su volumen y viene a a ayudar a a suavizar como tal las paredes gastrointestinales y a y a suavizar y aumentar el volumen las heces pecales y lubricar justamente todo el el intestino para que pueda salir todo de una mejor manera claro cuando el estreñimiento es severo es necesario tener una ayuda adicional como un laxante ligero tenemos dentro de los laxantes LBS2 que es un es a través de una combinación de hierbas que estimulan el movimiento peristáctico del intestino es decir que estimulan que la materia fecal pueda ir avanzando a través de los movimientos del intestino y pueda ser expulsada no va a ser bonito al principio porque si hay un estreñimiento y comenzamos a tomar algunos productos que nos van a ayudar a empujar todo aquel estancamiento que tenemos en los intestinos va a doler la primera o la segunda vez va a quedar un poquito dañado pues los esfínteres y el tejido anal pero en lo que comienza a regularse la evacuación pues van a poder sentir la mejoría clara definitivamente la cáscara sagrada es uno de los productos que ayuda especialmente con el estreñimiento que es severo ¿por qué? porque la cáscara sagrada es un laxante que es fuerte entonces puede consumir cáscara sagrada pero debe acompañarlo también con fibra la recomendación acompañar algún laxante como cáscara sagrada si el estreñimiento es severo LBS2 si el estreñimiento es leve ¿sí? en combinación con el psyllium hose y debe tener consumo suficientemente de suficiente agua Víctor dice que podría alguien consumir powell enzimas y psyllium ¿por cuánto tiempo? para divertículos para divertículos si es necesario primero que puedan atender el llamado médico para saber cómo están los divertículos a través de las de las evaluaciones que pueda hacer el doctor saber en qué condiciones está y obviamente recibir la recomendación médica o la prescripción médica segundo el bowel build viene a ayudar muchísimo adicionalmente al psyllium y unido con el jugo de aloe vera porque el jugo de aloe vera también viene a alivianar o aliviar la irrigación de los tejidos en todo el tracto gastrointestinal entonces puede consumirse los divertículos muchas veces vienen por este estreñimiento y porque hace mucho esfuerzo o para defecar o el intestino está como muy presionado con las heces todo esto genera divertículos obviamente entonces el consumo de fibra viene a ser vital si hay divertículos es muy probablemente que se tenga intestino poroso ya es muy probable entonces el bowel build y el psyllium y las enzimas definitivamente vienen a apoyar a esto y pueden consumirse a 3, 4, 5 meses para poder llegar a mejorar su condición pero aunado a esto también necesita consumir suficiente agua cambiar su alimentación eso es vital porque muchos de los trastornos gastrointestinales no van a mejorar aunque nosotros consumamos el montón de suplementos pero no van a mejorar sustancialmente si no cambiamos nuestra dieta si no cambiamos nuestra forma de comer pero si pretendemos seguir comiendo como hasta ahora o tal vez desordenadamente pues definitivamente podremos ver una leve mejoría pero no va a ser sustancial y no vamos a lograr corregir nuestras situaciones de salud así que bueno esas son preguntas que se han ido resolviendo Reina Belis dice mi pregunta es que si puede utilizar todos los productos para el sistema digestivo juntos si puede usarlos realmente recuerden son suplementos nutricionales que apoyan a mejorar nuestras condiciones si ustedes vieran todo lo que yo me tomo en la mañana por ejemplo muchas veces se asustarían y me ha topado me he topado con gente inclusive familia verdad cuando a veces desayunamos juntos y ven que me pongo me tomo un puño literalmente de cápsulas y de tabletas se asustan pero realmente y yo puedo consumir una gran cantidad de suplementos porque cada uno va a hacer su labor y muchos de ellos generan una sinergia como lo es el psyllium con los laxantes por ejemplo como el LBCO y la cáscara sagrada o el vago también que es ligeramente laxante entonces genera una sinergia ¿por qué? porque solo uno puede funcionar bien pero si lo combino con otro o con otros suplementos me va a funcionar mucho mejor y se van a ayudar el uno con el otro para generar un efecto mucho que mejor en nuestro organismo así que la sinergia de los productos es vital entenderla que no son medicamentos al no ser medicamentos entonces no es necesario que yo no puedo consumir psyllium por ejemplo si consumo si consumo el bowel por ejemplo porque se contraen se contradicen no realmente no es no es así como funcionan nuestros productos pueden consumirse todos unidos si se gusta pero al final hay que saber el por qué lo vamos a consumir si yo voy a trabajar por ejemplo fortalecer mi digestión más mejorar otros aspectos ya sé que puedo consumir tres, cuatro, cinco productos otros productos de apoyo que definitivamente en ningún lado se los van a decir de que si tengo problemas gastrointestinales por nervios o por estrés debo de consumir definitivamente un apoyo para mejorar mi condición de nervios y esto lo provee a través de este TRJ que es nuestra fórmula herbal para poder reducir el estrés ocasional estar un poquito más calmado y tolerar de mejor manera el estrés personas que tienen un ritmo de trabajo demasiado estresante pues deben de consumir este TRJ personas que están justamente con alguna condición de gastritis nerviosa deben de consumir este TRJ para poder bajar el nivel de estrés pero por el otro lado nutrir sus nervios con Nutricamp que viene a trabajar no solo la parte de relajación no para dormirme definitivamente no pero si me ayuda a relajar mis nervios y a nutrir los nervios porque tiene vitaminas del complejo B tiene vitamina C que me ayuda con el sistema inmunológico y también es antioxidante entonces esta combinación me ayuda específicamente cuando tengo alguna situación de gastritis nerviosa o de ulcera nerviosa entonces me ayuda especialmente porque si no va a ser lo mismo voy a consumir mis suplementos para poder sanar mi gastritis para poder recuperarme de la gastritis pero si sigo estando nervioso estresado y no tomo nada específicamente que me apoye para el sistema nervioso va a ser una condición así que mucho ojo con eso porque esto viene a apoyarnos especialmente con el sistema digestivo Carolina Santiago pregunta mi pregunta es para helicobacter ¿cuáles debo tomar helicobacter pylori? y aquí viene mi respuesta Carolina si vemos por acá tenemos el kit digestivo número 2 que el cual contiene aloe vera y herbal HP fighter o HP fighter como se le conoce popularmente este dúo especialmente ayuda a las personas que tienen problemas de irritación estomacal por no decir gastritis o por no decir ulcera pero si tienen helicobacter pylori o similar o alguna otra bacteria este es el dúo que deben de consumir se sugiere obviamente consultar a su especialista de salud para complementar el tratamiento pero si usted ya lo tiene ya sabe que es lo que tiene entonces puede consumir HP fighter con la la indicación que tiene la etiqueta pues la más común de seguir en conjunto con aloe vera el HP fighter debería consumirlo entonces la indicación para condiciones como muy suaves o livianas o ligeras es tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos dos cápsulas tres veces al día con los alimentos durante cuánto tiempo voy a consumir herba de chip fighter para lograr aminorar y neutralizar el efecto de helicobacter pylori pues lo puedo consumir de tres a cinco meses y me van a decir pero es que es tan largo el tiempo sí pero realmente es una bacteria que es demasiado fuerte es demasiado agresiva y se afianza en nuestro sistema digestivo entonces de tres a cinco meses tomando tal cual la indicación antes de las comidas dos cápsulas antes de cada comida dos cápsulas antes del desayuno dos cápsulas antes del almuerzo y dos cápsulas antes de la cena y juntamente cuando ustedes se consuman el HP fighter las dos cápsulas media hora antes de comer de preferencia se toman una copita o un shot o dos onzas de jugo de aloe vera esto es durante todo este tiempo en el que vayan a consumir recuerden que hablamos de la sinergia de los productos y estos dos productos trabajan tomados de la mano porque el HP fighter va a trabajar específicamente para combatir las bacterias pero también va a ayudar a cicatrizar el sistema o la mucosa gástrica y el jugo de aloe vera también definitivamente va a trabajar en cicatrizar y en bajar los niveles de bacterias que tiene funciones antibacteriales también así que estos dos si la gastritis es nerviosa o si el alicobacter es de origen nervioso ese incremento que tiene la bacteria es importante consumir algún suplemento como STRJ o Inutrican como lo vimos anteriormente para bajar los niveles de estrés porque si no voy a seguir estresado y la bacteria va a seguir pilas ahí otro asunto que debe de considerar es cambiar su régimen alimenticio ya lo platicamos anteriormente bajarle a las harinas refinadas a los azúcares y a las grasas a las texturas comida procesada bajarla consumir suficientes vegetales tomar clorofila mantener mi pH equilibrado eso me va a ayudar muchísimo y sobre todo comida de casa baja en grasa eso es vital sin eso usted difícilmente va a lograr superar esa condición así que importante este kit digestivo tiene un precio para clientes premium de 276 de consultor de 259 y ya tiene un 15% de descuento y contiene jugo de aloe vera y un herbal hp fighter si usted va a comprar sus suplementos para un periodo largo aproveche esta promoción porque solo está vigente este mes ¿qué más? Roxana Cabrera dice ese dúo de jugo herbal hp fighter muy bueno mi hija lo tomó para la gastritis yo lo tomé inclusive después de haber tomado mi tratamiento para las úlceras que tenía porque yo sentía que después de tomar el tratamiento los antibióticos y demás cosas que me dieron yo no lograba recuperar mi nivel así que yo terminé de hacer la labor esta para mejorar y cicatrizar al 100% con estos dos productos o sea testimonios para esto hay y funcionan porque funcionan de verdad o sea no estamos aquí inventando nada ¿verdad? el kit digestivo número uno pues obviamente contiene peppermint oil aceite de menta el food enzymes y el jugo a lo de vera que tenemos tres de los productos que son buenísimos buenísimos para mejorar nuestras condiciones de digestivas también dice doña Reina desde Jutiapa el St. John's el St. John's también ayuda con el sistema nervioso especialmente porque hay personas que están deprimidas o están sufriendo un trastorno emocional muy fuerte y por eso viene también una condición estomacal fuerte entonces todos los productos del sistema nervioso ustedes van a poder aprovecharlos en combinación la sinergia recuerden va a hacer que ustedes puedan salir adelante y mejorar en sus condiciones de pues de salud ok entonces este kit digestivo número uno está vigente hasta el 26 de febrero tiene un precio de 354 para clientes y consultores 331 incluye un aceite de menta un food enzymes y un jugo de aloe vera así que están aquí vigentes para poderlos aprovechar también seguimos con los suplementos del sistema digestivo y me dirán pero que tiene que ver el jugo de noni con el sistema digestivo pues bien el jugo de noni es un producto tan noble que contiene o tiene beneficios para el sistema inmunológico para el sistema estructural y para el sistema digestivo ayuda con el sistema digestivo grandemente el jugo de noni claro no es un jugo de noni puro esto que quiere decir que no solo tiene jugo de noni hawaiano sino que contiene también jugo de pera y vitaminas así que hay esta combinación y esta es inercia buenísima que está el dúo con 15% de descuento 546 la presentación es de litro es un frasco de un litro de vidrio le van a venir dos dos jugos de noni así que esto es buenísimo y el tripack de jugo de aloe vera que es una maravilla que hoy lo tenemos vigente todo el mes hasta el 26 de febrero con un 15% de descuento así que hoy es cuando aprovechar estas excelentes promociones para poder adquirir este producto o bien que algunos de sus consultores y clientes lo puedan adquirir muy bien adicionalmente pues queremos comentarles que tenemos una aplicación móvil que es importante que muchos de ustedes puedan descargar si usted no la ha descargado pues vea el siguiente video bienvenido a la app de Nature Sunshine a través de nuestra aplicación encuentras herramientas útiles para tu salud bienestar y negocio ven y conoce todo lo que tenemos para ti contenido de apoyo tutoriales e información para que disfrutes de un estilo de vida más saludable consulta las promociones y ofertas especiales del momento creadas para ti aprovecha elige y compra fácilmente tus productos favoritos a través de nuestra app obtén información al momento disfruta de nuestras capacitaciones y webinars además conoce los eventos y viajes que tenemos para ti con la app de Nature Sunshine tendrás al alcance de tu mano todas las herramientas de venta que tu negocio necesita información de los planes manuales catálogo fichas técnicas folletos y lista de precios este es tu negocio en una app con Nature Sunshine lo mejor es poder compartir el poder curativo de la naturaleza con tantas personas como sea posible nuestra misión es servirte y ayudarte a alcanzar tus metas desde nuestra app tienes acceso a nuestra información de contacto juntos logremos ser una fuerza de la naturaleza descarga nuestra app haz crecer tu negocio y disfruta de resultados que puedes sentir con Nature Sunshine así que esta es la aplicación desde la cual ustedes también pueden acceder a todos nuestros webinars a todas nuestras actividades simplemente descarguenlas pueden buscarlas en el App Store de iPhone o el Google Play de Android para poder descargarla busquenla como Nature Sunshine en Nature Sunshine busquenla tal cual así para poder descargar la aplicación y ahí podrán ustedes estar enterados de los precios por ejemplo quieren ver el precio de algún producto ustedes pueden ir a la sección de precios pueden ver el listado de precios ver las fichas técnicas del producto el material y demás así que no olvides es una buena oportunidad para que pueda entonces que pueda entonces obtener la información hay varias apps dice Karen Brand desde la aplicación bueno usted puede acceder si es desde Android cuando usted descarga la aplicación de Android le abre me parece que la aplicación de México pero si usted toca la banderita y voy a unirme aquí rapidito solo para mostrarles y despejar esta duda que tienen solo voy a conectar mi teléfono para que ustedes puedan mostrarles cómo es que funciona el cambiar de país porque está disponible está disponible la aplicación de todos los países así que bueno me estoy conectando por acá voy a unir mi este mi teléfono para mostrarles cómo es que funciona esta parte así que un momentito en lo que yo logro conectar mi teléfono por acá muy bien ya estamos por acá voy a ascenderme como panelista y voy a compartir mi aplicación para que ustedes puedan visualizar muy claramente cómo es que funciona ok voy a compartir mi pantalla y aquí está un segundo en lo que comparto mi pantalla ustedes van a poder visualizar acá qué es lo que pasa si yo tengo un Android y yo descargo mi aplicación me va a aparecer de primero la aplicación aquí está voy a ir a la aplicación vamos a ver aquí está Nature Sunshine lo abro y voy a poder visualizar acá en los tres puntitos abro abro la aplicación y me aparece el menú donde ven la banderita si ustedes instalan la aplicación probablemente van a tener la aplicación de México entonces qué es lo que es necesario hacer pues seleccionar la banderita de México en el menú y ahí les aparece el listado de países obviamente selecciona Guatemala y listo con esto pues ustedes ya tienen la aplicación de Guatemala y podrán navegar con las promociones que ustedes pueden ver por acá ver todas las promociones que tenemos vigentes durante el mes de febrero ver inclusive el material en herramientas de ventas por ejemplo yo puedo ver el catálogo puedo ver fichas técnicas de producto y puedo ver para qué me sirve cada uno de los productos por ejemplo el aceite de menta voy a ver aquí la ficha técnica y me va a llevar a abrir este flyer donde dice pues me ayuda a disolver cálculos biliares refresca y combate el mal aliento mitiga los cólicos y relaja los músculos intestinales atenuar la acidez gástrica y las náuseas y la indigestión o sea tengo una herramienta completa acá dentro de mi aplicación que yo puedo ver por ejemplo dentro de las herramientas de ventas también folletos que pueda tener listas de precios aquí tengo las listas precios público precios clientes y clientes premium y precios de consultor así que tengo aquí toda la información así como los webinars aquí tenemos eventos y pero también tenemos webinars aquí abajo desde donde yo puedo ver por ejemplo es el webinar que tenemos hoy cómo está tu sistema digestivo aquí hubiesen podido acceder a el webinar tienen todos los webinars que tendremos en el mes así que bueno y y platicando un poquito acerca de los webinars que tenemos en el mes quiero comentarles que también tenemos vamos a ver voy a compartir otra vez mi pantalla y a una vez resuelta la duda y muy buena muy buena pregunta de verdad que me encantó porque así la resolvimos en el momento tenemos la semana de la capacitación la próxima semana así que no se la pierdan tenemos del 15 al 18 de febrero es una semana un poquito mutilada porque no vamos a iniciar el 14 no sé por qué porque muchas personas pues ahí andan acarameladas que se van por ahí a dar una cenita con su esposo o su novio o novia o demás o con la familia celebrando la amistad o lo que se yo entonces no queremos darles sus planes del 14 de febrero pero vamos a iniciar nuestra semana la capacitación el 15 de febrero el martes 15 así que todos los días conectados a las 6 de la tarde donde vamos a tener expositores como Glennon Morrison vamos a tener al doctor Ángel Gavet a Heriberto Fernández a Augusto Méndez Oyer también y cada uno con una temática diferente por ejemplo el martes vamos a tener a a Glennon Morrison con el tema enamórate de NCP pasión y compromiso luego tendremos el miércoles al doctor Ángel Gavet con poderosas combinaciones y vamos a estar hablando acerca de combinaciones de productos hoy vimos algo de combinaciones de productos pero no se pierda este webinar que va a estar súper interesante para aprender qué combinaciones de productos son realmente poderosas y hablando de la sinergia de productos el jueves vamos a tener a nuestro muy querido Heriberto Fernández con el tema los consejos que Isaac Newton dio a Nature Sunshine muy interesante el tema como siempre y el viernes Augusto Méndez va a tener el tema empoderamiento e innovación igual a resultados positivos no olvide que si se conecta por medio del Zoom usted podrá participar para ganar una app perdón una tablet y desde esa tablet poder ver usarla para trabajar o para demás así que no olvide todos los que se conecten por medio de Zoom no los que se conecten por medio de Facebook los que se conecten por medio de Zoom van a poder participar en ganar esta app esta tablet que vamos a sortear el día viernes así que no se lo pierda por favor va a estar sumamente interesante así que bueno vamos a pasar entonces al ¿quién quiere producto? ¿quién quiere producto? a ver ¿quién quiere producto? vamos a sortear ahí está el Mere Manuel ya está levantando la mano buenísimo Reina Belis también definitivamente muy bien muy bien entonces vamos a pasar al sorteo de producto ¿cómo va a ser la dinámica? van a responder una pregunta y esa pregunta va a ser la siguiente así que mucha atención los primeros en verla en responder la pregunta correctamente van a llevarse un producto así que vamos a ver entonces cuál es esa pregunta así que mucha atención si ustedes tomaron notas si ustedes pusieron atención van a resolverla rápidamente sorteo de producto entonces ¿qué producto provee vitaminas minerales enzimas que apoyan a la digestión desintoxicación y regenerar los tejidos en el tracto gastrointestinal? los primeros tres que respondan correctamente se llevan este fabuloso producto ¡ah! ya tenemos ¡wow! hoy sí volaron pero como que parecieran vaqueros del oeste que dispararon la respuesta pero al balazo entonces ganadores ya tenemos Mariel de Rodríguez felicitaciones la primera a responder segunda Ana Marina de Varías doña Anita de Varías pues felicitaciones Ruth Marisela de León también ganó las primeras tres que habían respondido ganan entonces el producto así que ganadores Mariel de Rodríguez Anita de Varías y Ruth Marisela de León así que muchas felicidades por favor importante comuníquense con servicio al cliente para poder obtener pues este premio y poder saber cómo pueden ustedes canjearlo importante así que estoy tomando un screenshot acá para poderlo compartir y bueno felicitaciones entonces ganan un Bawel Bill así que ya saben este productazo del cual hablamos hoy como que lo lo desmenuzamos y hubiésemos podido ocupar toda la toda la hora hablando solo del producto Bawel Bill porque es es súper súper producto muy bien así que felicitaciones felicitaciones así que gracias al final de este evento de este evento de capacitación no olviden la próxima semana los dejamos en libertad el lunes para que les hagan algo bonito y el martes nos seguimos viendo para nuestra semana de la capacitación así que muchas gracias por estar conectados qué bendición verlos de verdad que me llena tanto ahí ver todos los comentarios y no olvide invita a muchas personas para la semana de la capacitación invítelas y ustedes es oportunidad para invitar a nuevas personas y que conozcan más de este proyecto de Nature Sunshine así que nos vemos la próxima semana a partir del martes a las 6 de la tarde y que tengan todos una muy buena noche buen fin de semana y muchas bendiciones hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!